La vida entera mía, desde que yo era chiquito, o sea, yo nací en Navidad, el día de Navidad. Y entonces tú sabes que mucha gente dice, oh, a ti nada más te dan un regalo porque el cumpleaños y la Navidad, todo y un tiro. Y así siempre ha sido. Pero yo no me complejaba porque a mí solamente me gustaban los carritos eléctricos, los carritos a control remoto. Entonces, desde que yo era chiquito, cada año yo nada más quería el carrito a control remoto nuevo. Y ahora mira, ahora estamos montados en el carrote a control remoto. Esto es una computadora, esto es pila y goma y ya, pila y goma. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero, you did it well, porque tú duraste... ¿Cuántos años tú duraste con el otro carro, con el BMW? Yo tenía el carro ese desde que yo vivía en Brooklyn y eso hace más de... más de siete años que yo tenía ese BMW. Y yo dije desde el principio que yo me voy a quedar con ese carro, aunque yo tenga un trabajo bueno entre los otros, me voy a quedar con ese carro hasta que se le exploten la goma y... ¡Ese goma está explotada, mami! Literalmente, se fue lo que pasó. Pero... Mami, dame una mierda para ti. So, en lo que ellos dame una mierda. Dios me enseñale la cámara que yo puedo ver hasta ahora. Hay una cámara ahí. Hay otra cámara aquí. Hay otra cámara ahí. Por supuesto, de este lado. Por supuesto, de este lado. Hay otra cámara aquí. ¿Y esas son, mami? Sí. Esas son todas las cámaras que hay. Desempaquetado. ¡Nuevo de caja! Satisfaction. Oye, yo ando buscando... Yo ando buscando la llave para meterse en la par frente. Y ve, carajo. Vamos a escuchar... cómo está la calidad del sonido. Eso se hace con los ojos cerrados. Él tiene un iPhone mini, señores. Esto nada más yo lo he visto a él en el mundo entero. Yo no sé nadie más que usa esto. Esto se siente hasta como que... como que es una vaina fake. De que mira, eso parece un iPhone. Vamos a escuchar a Christian Dior. De Jay Cortés. Manny, no podemos poner música. Yo no me acuerdo. Que yo la tenga, no soy el culpable. Que te va andando como tu pancreas. El copyright nos va a matar a nosotros. Porque esta vaina está bacanísima. Fuera de serie. El sonido está fuera de serie. Vámonos. Nos fuimos. ¿Qué tú me vas a decir? Que no me ponga bravo. Sí, porque yo estoy con los pedales todavía. Tú sabes que tu modo es bastante diferente. Aquí ya es regular. No te ponga... Ni que un, ni que hay. Ni que no me ponga bravo. Era para cogerle alante a tu tigre. Yo, ¿cómo se siente esa vaina, manin? Lo voy a hacer otra vez. Vamos allá. Mira, de cero. Tú sabes que es como que... No hay nada en el medio. Como... Uh. Vamos a ver por aquí. Como... Es mejor. Oye, tú sabes que algunos carros cuando ya tú le estás dando para adelante y después tú lo aprietas, necesitan como un segundo para hacer la vuelta. No, no, claro. Este se siente más... Porque este no es el performance, el acceleration todavía te lo tiran en los dos puntos que sé yo que diga, a los tres segundos, súper rápido, como quiera. Pero se siente más avanzado. Pero se siente más avanzado cuando ya tú le estás dando a 50 y tú lo pujas, tú llegas 100 como en un segundo. Pero esto tiene un launch, un launch mode. No sé si el modelo long range tiene el launch mode, pero eso se averigua. Este es un long range mode, porque tú querías ir bien lejos. Este, nada más de dos carros, de estos, nada más de performance y long range, no es de que hay tantos modos. Y la diferencia en performance es poca, demasiada poca, menos de, menos de medio segundo, diferencia. Eso no es gran vaina. Cuando yo voy a humo, así a mí me da una vaina, porque el carro mío, del carro de que yo vengo, ha tenido tantos problemas de calentarse, que yo veo un chín de humo, yo me voy por loco. Hijo, este carro no bota humo de ningún lado. Para yo pensar que ese humo de este carro es increíble. Hermano, este carro no bota humo, este carro ni siquiera tiene un muestre. Para que lo sepas. Yo me gusta. Que m*** de silencio hay aquí, man. Esa es la otra cosa también, el silencio, porque eso de rum rum, de motoring, como que calma a la gente. Aquí uno nada más oye tal vez la piedrecita y la vaina de la goma. Pero yo pensaba que se iba a oír un poco más, porque la gente de YouTube decían que sonido. Pero este modelo del 2022, todos los cristales son más anchos para borrar el sonido. Entonces esta cabina es más silenciosa que la de los previos años. Ellos le meten vaina en la puerta aquí también. También, pero que el cristal este es más grueso y por eso, eso tiene que ver con eso. Dale para abajo. No, 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 como triple. Déjame enseñarle el cristal. Para que tú veas de qué estamos hablando. Mira el cristal conmueve. Mira que antes no era así. Mira, tiene como una vaina por el medio, rarísimo. Eso es todo cristal, pero hay como tres layers que tienen. Uno por el medio, uno por fuera y uno por dentro. Esto está pasado de piquete. Oh, my. Qué sensación más bacana, Angel. Es un rato. Y mira, uno no sabe a qué velocidad uno anda porque se siente bien tranquilo. Y yo andaba como a 80, pensando que era como a 40. Uno se mete un problema en unos carros de estos, mané. Oye, oh, 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 mi gente, mi gente, escucha, escucha. No se le puede explicar. Simplemente no se le puede explicar cuándo se acelera. No se le puede explicar cuándo se acelera. No se puede explicar cuándo se acelera. No se puede explicar cuándo se acelera. No se puede explicar cuándo se acelera. En este caso, tienes que sentirlo. Y es bien fácil porque cuando uno quiere hacer un manubre, uno lo hace rápido. Pero qué tan smooth. Super smooth. Esto me enseña la antigüedad de los motores de gasolina. Es demasiado diferente. Demasiado diferente. Pero positivo, avanzado, el futuro. Y para que ustedes sepan, mira, eso ya anda en la calle. Esos trucks de Tesla andan en la calle. Y va a ser un 5,000% más bacano que cualquier camión de esa porquería que ustedes ven por ahí. Y nada de contaminación. Dame los datos del sunroof con el sol. Ok, eso. El tinte que tiene puesto ahí, tiene mucho... O sea, se me hace difícil decir, pero tiene mucha protección para el sol. Para los UV rayos. Y tiene... Que no se pone muy claro aquí adentro. Los rayos ultravioleta. Oh, manín, pero... Oh, ahí es derecho. No hay que apagar todo, estamos bien. ¿Tú chino de gas? Sí. Ok, yo pagué el último chino de gas. Yo no pude creer que aquel tol chiquito era tan... Ay, mi madre, pero ¿cómo es que esto comía así? Manín, tú metiste 100 ahorita, ¿verdad? Es que eso anda sin uno saber. Porque mira, tú se lo vas a poner ahí en un ratico y le vamos a dar... Ponlo aquí, acércáselo ahí. Y yo, uno, dos y tres. Yo, para que ustedes tengan una idea. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero es súper ilegal andar a esa velocidad aquí. Sí. Yo creo que a 120 presos que vamos, ¿verdad? No, a 100. ¿A 100? 100 presos. Manín, pero yo ando cada rato a 100. Es preso, manín. Incluso los otros días, yo me di cuenta que la guagua mía solamente llega a 109. ¿Pero eso, manín? A 109, a 109 así que... Y yo, pero esta baña, está más así. El guía lo tengo en comfort y todavía está fuerte. O sea, que me gusta que lo más bajito es fuerte todavía. And that's good. That's very good. And it's super responsive. Tú le toco un chin y él dobla. No es que hay meneo, no hay meneo de ninguna clase. Así que debiera ser. Yo ando en este carrito. Ese tipo está loco. Pero en esta lluvia, él está fuerte loco. Ese está loco. No grabamos, pero ahí pasa un tipo que está loco. Anda todo y no sabe que este carrito le gana dos veces a lo que él coge. A todos los carros que tú ves en la calle. Toito. Aquí nada más puede dar para ir a otro trance, lo mejor es que es para que me gane. Tú le sacas. Bueno, manín, yo estoy emocionado, güey. Yo después de sentir como ese, es que yo no puedo explicar, es que se siente como, como que te quita como la respiración. Ajá, hace como... Sí, y no es que le diga que tú te vas a desmayar, sino... Un poco de mareo se siente, si uno no come. Yo me imagino que el plat, manín, ¿verdad? Sí, a mí ves, ¿eh? No, porque yo me imagino que el plat debe sentirse que te marea. Oye, si tú vas a parar aquí en vez de en traje. Tato, tato, vamos a hacerlo aquí. Ahí, 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 ahí. Mira, la bala aquí. Tú le... Mira, mira, park. Tú nomás lo punchas. All right. Freno y para abajo, para drive. Freno y para arriba, para... Para reverse, park, y hay botoncito. Ya le llegué. Oh, ¿tú quieres que yo le cambie la bala de los pies? Eh... ¿Tú quieres ver cómo es esa bala? No, yo sé, ve. Una vuelta que tú mire el carro, después tú mire el detalle. MetLife. ¿Cómo fue? Cuando tú te vayas a montar, tú... Vienes de este lado, tú tienes el carro aquí, después tú haces así. Para MetLife. Ahora mismo para un cut, un... No, pero Mena, tú coge la cámara y tú lo haces tú. Un B-roll. Algo de decir, ahí es B-roll. Anuncia para acá. Nada, vamos a probar el Tesla ahora. Vamos allá. Oye, primera vez en mi vida. Total en 33. No, pues vamos a poner en drive. Paquete. Ahí ya estamos en drive. Cuidado con la nieve ahí alante. Anuncia para el espejo, ¿cómo la arreglo? Quita esto. Dale al carrito. Pingite. Dale a los... Velo ahí. No, pero ese para... ¿Vale aquí? Mero. El izquierdo. Esta bala estaba carísimo. Ya no hay que estés buscando. Dice, ¿dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? Mami, too... Too good. Tú tienes... Roles de esos. Tú puedes hacer las cambias. So, we good? Dale al carrito otra vez. Pa' que tú estés en el mapa. Dale ahí. Ya. Pon las luces direccionales pa' salir. Que tú sabes que ya. No viene nadie. Y dale a la vuelta. Si tú quieres, tú le hagas ahora. Yo no sé por dónde vamos a salir. ¿Puedo decir, manito? Yo no sé. Dale pa'lante. Vamos a averiguar ahora. Oh, estoy sintiendo los frenos ahora, manito. Pero esa bala está bacana en realidad. Está bien. No, yo no tuve ni que pararme. Ajá. Pero... Yo no tuve que pararme. El carro se para solo. Tú estás... Yo voy a ir a frenar. Y el carro hace lo que yo estoy pensando hacer. Ajá. Y yo lo que tengo que averiguar es el flow de soltar el sol al paso. Pa' que llegue a cero. ¿Cómo tú te sientes ahí, Dani? Pero qué... Esto es demasiado cómodo, manito. Yo puedo manejar aquí el dientero. Demasiado bacano. No sé si entero. Me puedo acostumbrar muy fácil a esto, ¿viste? Me puedo acostumbrar súper fácil. Me pasé. Vamos bien, está más bien. Aquí no hay nadie. Tú con un parking lot. Ahí está MetLife. ¿Y no era ahí? Ok. MetLife. Yo, pero que esto se siente como bien... Como que tú estás súper en control de este carro. ¿Tú entiendes? Esto tiene como traction control y toda esa vaina. Porque esto no se siente de que... Oye, lo máximo traction control. Porque nada más... Sigue para adelante. Nada más los carros eléctricos pueden tener tanto control de cada goma. Wow. Porque cuando tú lo aceleras, tampoco se sienta... Porque la guagua mea yo la acelero. Se descontrola un poco, ¿verdad? Y hasta prende las lucecitas como que la goma tan media como... Dando slip-in. Yeah. Por esto como... Bueno, nos fuimos aquí. Yo cada vez me da un ching como si fuera un rollercoaster. Yo creo que para la izquierda. Tú sabes que a mí me está dando el mareíto de la vuelta de rollercoaster. Sí, 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 sí. ¿Uno se acostumbra? Yo ahí como, no sé, como que medio... Parece que... Yo creo que vino de la frenadita, fue. A mí me da cuenta cuando tú aceleraste, porque es como el acelerador, el acelerón. Si escuchen esto, la experiencia de manejando este carro, es como que es algo totalmente diferente. Miren, tú ves los carros, todos los carros que pasan por el lado, se ven aquí. Es algo totalmente diferente, pero que tú te sientes súper, pero súper en control de lo que está pasando con el carro. Incluso, cuando tú subes el freno, ahorita, cuando nos pasamos del entrado, yo subes el freno para frenar. Y el carro está haciendo lo que yo estoy pensando hacer. Como que antes de que yo quiera hacer la cosa, el carro lo hace. Porque automáticamente, tú subes el acelerador, cuando tú estás acelerando, es para tu frenar o reducir. Y el carro lo hace solo. Entonces, es como que es una vaina bien. Y nada, si tú quieres correr suavecito, tú mantienes topado el acelerador. Y luego estás bien. Ese era el pensamiento mío, tú sabes. Que yo dije, ah, pero si se va a parar en el highway. Pero esto está duro, man. Esto está un flow. Y así, entonces, man, ni después de 100, pero eso es uno, ay, diablo, yo estaba casi preso. O sea, ¿a quién no voy a 100? Sigo derecho, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Tú ves ahí, cogí el flow de los frenos, ¿viste? Uh-huh. Que lo hice heavy. Es como que tú llevas un estilo con el acelerador para que se frene justamente lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Por ejemplo, aquí, yo quiero frenar un chin, yo sube tú un chin. Yeah. Míralo ahí. Tú vas a soltar un chin a chin. Sigue, 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 sigue la luz. Oye, espérate que te da ilusión. Oye, espérate que te da ilusión. Oye. Man, hay un pasado de bacano de tamaño, ¿no? Oye, esto está pasado de bacano, pasadísimo de bacano. Dale, es review. Es review. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que estos aparatos son lo máximo. Toda la compañía van a salir con un fleet entero, que ya todas las compañías tienen carro eléctrico. Sí, pero es que yo no sé qué, Tesla tiene algo especial, hermano. Tesla está ganando en la batería. Míralo aquí, míralo aquí, hombrecito. Velo ahí, vélo ahí. Míralo ahí. Y está cruzando allá. Ponlo allá arriba. Paso por allá, pero allá dónde va. Pues sí, Tesla está adelante, adelante en la tecnología de la batería y en el software que controla la batería, el carro y todo lo que está ahí. Entonces, en todo eso, Tesla está ganando, pero tú sabes que los BMW, los Mercedes tienen más calidad de adentro y de estilo, pero que la simplicidad a mí me gusta mucho. Es que esto tiene el flow. Pero si usted entraba a un Apple Store, esto parece un Apple Store aquí adentro. Como todo es limpio, todo es limpio, los colores también. Oye, yo iba a comprar el interior blanco y dije, ay no, yo soy muy sucio para eso. Tú está loco, hermano, pero... Pero se ve de otro mundo ahí adentro, blanco. Y es que tú tienes amigos pobres, que te montan con un jean de esos que tienen... Que tiñen. Sí, que tiñen. Ah, Dios, pero no te acuerdas. Yo, Hensi andaba con unos pantalones que le hacía así con las rodillas a la pared y escribió de que la H, la A. Tú montas Hensi y ya con eso lo dañaste tú. No puedo poner esto. Tengo que mutar el nombre de Hensi. No, tú puedes decir eso y después se ríe de eso. Pues sí, Hensi, cuando nadie daba dos mil dólares por un areto, una vaina, Hensi lo hacía. Y ahora quieren comprar los pantalones de veinte pesos para comprar Bitcoin, para comprar Terra. Para comprar NFTs de gasta. Oh, en Park Mode tú lo pones y mira lo haciendo. Bueno, mi gente, la experiencia fue magnífica. Yo quisiera explicarles mejor de cómo se siente, pero para eso ustedes tienen que hacer ustedes. Pero es lo mejor que yo he manejado en mi vida completa. Sin duda. Sin duda alguna. We made it. Acuérdense que siempre que yo pruebo un carro, un motor, lo que sea, una de las partes favoritas mía es cuando yo llegué, que ya terminé. Porque yo digo, yes, no me pasó nada. No se da mucho. No me desbarate en el carro, no me desbarate yo, ni se desbarató nada. We're good. We're good. Esto es una cosa increíble. Déjame enseñárselo de aquí para que lo vea mejor ahora. Estos son todos los botoncitos. Por aquí tú puedes subir el volumen de la música. Y por aquí, ¿qué tú haces? Eso depende en los modos. Eso depende de lo que tú quieras hacer. Direccionales, vaina del agua. Lo del agua nunca lo encontramos. Vuelo ahí. ¿Qué tú hiciste? Pues yo lo había apretado. Fue ahora que le salió el agua. Parece que había que hacer el millaje. No me alegaste el agua, que esa es la única cosa que hay que cambiarle. Oye, pero mira, miren esto. No, tengo que gastar un chaval. Mira dónde tira el agua. Mira. ¿De dónde? Lo tira en el mismo guay. Los mismos wipers tiran el agua como por... Porque, oye, el desperdicio más grande de agua es ese. Yo, por real. Ese desperdicio más grande de agua. Eso no puede ir para atrás, Daniel. Si usted quiere hacer una mala de agua a una gente que anda en un combustible, ustedes le ponen adelante. ¡Pum! Y prenden esa agua todo para que tú veas que eso va a hacerle algo incómodo que a ellos no les gusta. Entonces, yo iba a agarrar la llave ahora para apagar el carro, pero... Tú supiste que no hay. Aprieto aquí. Se abre la puerta. Bueno, ya. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Yo quise hacer este video porque yo dije... Es una buena experiencia para yo mostrárselo a la gente. Porque mucha gente no sabe cómo se recibe un Tesla. Ni siquiera que un Tesla. Y mi amigo Angel recibió su carro. Y aproveché para hacerle este video. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Angel, dile algo ahí. Peace out. Gracias por ver este video. Denle a like. A subscribe. Ya tú lo sabes. ¡Woo! ¡Woo!